chicos sean bienvenidos a un nuevo código de pk xd como estamos en el mes del tigre pues obviamente pues vamos a sacar un código que de por si ya salió hace poco pero todavía está activo aquí estoy tratando de conseguirme el tigre y pues si quieren ver el vídeo pues crack estén atentos porque vamos a ver si me sale el código se trata de más de mil monedas y pues es totalmente gratuito así que vámonos a cambiar el código recuerden que aquí no sólo se trata de canjear códigos sino de mucha mucha más información eventos descuentos trucos y todo ese tipo de cosas acá en mi canal así que lo vamos a la última sección ok ya vamos a un poco y exactamente van a colocarlo como yo lo estoy escribiendo yo lo estoy escribiendo por favor así exactamente se llama tigre yo la verdad la verdad la verdad no sé quién se pone a escribir estos códigos si eso es como algo interesante quién es el brother que hace estos códigos así pero la verdad a mí obviamente ya no me va a servir porque ya yo lo canje ese código ya se ha canjeado o sea ya yo lo canje y por eso es que no me está funcionando así que creas para la gente que no lo utilizado pues vaya canje en lo son mil monedas puedes comprarte una casa puedes hacer lo que tú quieras con esas diez mil monedas diez mil así que déjame el corazoncito online caso y nos estaremos viendo mañana hoy con mucha más información bye bye